Me siento samurái, sí, desde chico. El primer lugar de Europa donde desembarcan es Corea del Río. A José Manuel y a Sergio la cultura japonesa les guían sus aficiones e impregna todos sus proyectos. El iaido en concreto se practica con lo que comúnmente se conoce como las katas y son extractos de lo que se consideran combates que realizaban los samuráis. Por ejemplo, si yo realizo esta kata, que se llama Mae, yo estoy interpretando que hay un rival que viene hacia mí, él esquiva el primer corte y cuando ya me viene a buscar, pues defiendo y corto. Con el budismo y el chintoísmo les infundió una serie de códigos éticos que es el código del bushido. Por ejemplo, está la honradez, la sinceridad, la justicia, el correcto comportamiento, etc. Me siento samurái, sí, desde chico.